Después de un año tras las rejas, Juan Collado vuelve a ser tema de conversación y no precisamente por ser amiguín de Enrique Meme Nieto, sino más bien por el escándalo entre su ex esposa Leticia Calderón y su actual cuchurrumí, Yadira Carrillo. Recientemente Yadira Carrillo salió a pedirle encarecidamente a Leticia Calderón que por favor se tocara el corazón para que llevara a sus hijos Luciano y Carlo a ver a su padre Juan Collado a la cárcel. En un lloroso encuentro con la prensa afuera del reclusorio donde está detenido Juan Collado, Yadira Carrillo se quitó la máscara, que no el cubrebocas, y casi casi que con lágrimas en los ojos le mandó un mensaje a Leti. Juan y yo le hemos pedido encarecidamente que nos permita que vengan los niños a ver a Juan porque Juan los ha visto toda la vida y ahora que está aquí no los puede ver. Sería algo precioso, un gran regalo para él, que sí se lo merece porque ha sido un gran padre, nunca les ha faltado nada, todo se los da a él. Días antes, en una sonada entrevista que Leti Calderón le dio a nuestra amiga chismosa Mara Patricia Castañeda, confesó que puro cuento Juan Collado había sido un padre ausente y además nadie le había pedido llevar a los chamaquillos a la cárcel. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Luego de que Yadira se puso a llorar que por favor le llevaran a los niños, Leticia Calderón salió a decir que todo esto era una mentira, pues no solo Juan Collado es un padre ausente, ella asegura que ha hecho todo lo posible por llevar a Luciano y a Carlos con su papá. En otra entrevista con otro programa de chismes, no, la oreja ya no existe, La actriz de Imperio de Mentiras aseguró que puro cuento y que o Yadira y Juan son tal para cual, o de plano, ella no está entendiendo ¿Qué pasó en esa fiesta? ¿Qué? Es mentira, o sea, son tal para cual, yo creo. Es mentira, yo siempre he deseado que mis hijos estén cerca de su papá y lo voy a confesar, si en algún momento hemos discutido a Juan y yo, ha sido por eso. Por si fuera poco, Leti desmintió que fuera ella la que no se toque el corazón, pues remarcó con todo y marca textos, que siempre ha sido su intención llevar a sus hijos a la cárcel, pero que esto no es como ir al Six Flags. Tampoco es tan fácil ir a presentarme así de la nada y llegar y decir Hola, ya llegué, ábranme. Yo desde el primer día he estado insistiendo en ir a ver a Juan con los niños y no ha sido posible. De verdad, yo ya me cansé de buscar por todos los medios visitarlo. Y agárrense porque ahí no acaba la cosa. Para terminar, Leticia sí dejó bien en claro que sus hijos no tragan a su madrastra y que, aunque los ha regañado por esto, tampoco está para impartir amor y justicia. Con todo respeto, mis hijos no la quieren ver. No conviven con ella. Uno de ellos hasta ha sido grosero y lo ha regañado. Yo siempre les he exigido a mis hijos respeto, pero no les puedo exigir cariño y tengo que respetar sus sentimientos. Así las cosas, aquí parece que hay gato encerrado y que una de dos o Leti no quiere que sus hijos vean a su papá tras las rejas o bien, ya dirá si está haciendo labios. ¿Tú cómo ves? Con imágenes despojadas de internet, reportó para el Tío Orizos, César García.